Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal, Loca por los Cupones, y esta vez nos encontramos en la tienda de CVS una vez más para realizar ofertas que están vigentes hasta el día sábado 3 de junio. Estas ofertas están súper buenísimas y pues aquí le vamos a dar una idea más de compra para que puedan aprovechar. Si es nuevo por acá, les invito a que se suscriba, que active la campanita de notificaciones, así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se le será notificado. No olvides suscribirse y darle like a este video. Y daremos inicio con la promoción de Gasta 30 recibe 10 dólares en Exhable. Para esta promoción vamos a estar agarrando lo que son dos productos, dos de estos que están uno a precio regular y el segundo al 50% de descuento. También vamos a estar agregando dos desodorantes de los Degree. Estos también están en precio en especial de compra uno, el segundo al 50% de descuento. Y para completar nuestra compra vamos a estar agarrando lo que es un Gameplay que cuesta el precio de 5 dólares con 49 centavos que está en precio en especial. Así que aquí la matemática nos quedaría de la siguiente manera. Serían 9.99 más 4.99 más 7.79 que cuestan los productos de Degree. El segundo al 50% de descuento que serían 3 dólares con 89 centavos. También vamos a estar sumando 5.49 de el Gameplay dándonos un total a pagar de 32 dólares con 15 centavos. Para esta compra tenemos cupones manufactureros de 4 dólares en productos de Degree. Así que aquí vamos a estar descontando lo que son 4 dólares para dos productos, dos, 4 dólares para dos productos Degree. Estos son manufactureros de papel. También tenemos uno digital que se nos está haciendo un pequeño glitch aquí. Así que tendremos 4 dólares de descuento adicional. También tenemos un dólar de descuento para los productos de Gameplay. Así que aquí después de todos nuestros descuentos nos tocaría pagar un total de 19 dólares con 15 centavos. Para esta compra nos van a estar regresando lo que son 10 dólares en Exabat quedando nuestra compra final por 9 dólares con 15 centavos. Si lo dividimos entre 5 productos estos nos estarían quedando por 1 dólar con 83 centavos cada uno de ellos. Siguiente oferta que vamos a estar realizando es los productos de pañales y de la marca Pampers. Estos están en una promoción a 2 por 22 dólares. Aparte gasta 20 te regresan 5 dólares en Exabat. Aquí vamos a estar eligiendo entre cualquiera de estos productos cualquier talla que ustedes deseen. Acabo de estar agarrando estos dos paquetes de Pampers. Acá me da un total a pagar de 22 dólares. Recuerden están en promoción a 2 por 22. Vamos a estar utilizando cupo manufacturero que tenemos digital que es de 3 dólares en dos productos de Pampers. Así que nuestra compra bajaría a 19 dólares. Esto es lo que nosotros estaríamos pagando de nuestra bolsa o ya sea con Exabat. Nos regresan 5 dólares en Exabat por gastar 20 quedando nuestra compra por 14 dólares. Si lo dividimos entre 2 estos nos estarían quedando por 7 dólares cada paquete de pañales. Pero la cosa no termina aquí ya que la aplicación de iBotan nos tiene un buenísimo reembolso. Que es de 1.50 para cada paquete de Pampers. Aquí vamos a estar descontando adicional 3 dólares de parte de iBotan bajando nuestra compra a 11 dólares. Si lo dividimos entre 2 estos nos estarían quedando por 5.50 cada uno de estos pañales. Si lo hacemos así solita pues nos van a quedar por 5.50. Si usted necesita pañales es momento de aprovechar. Y seguimos con la oferta de Coverkel. Esta oferta dice compra 2 recibe 5 dólares en Exabat. O compra 3 recibe 8 dólares en Exabat. Acá vamos a estar agarrando los productos más económicos que cuestan el precio de 5 dólares con 29 centavos. Ese es el precio que tiene mi tienda. Acá en los 3 nos da un total a pagar de 15 dólares con 87 centavos. Vamos a estar utilizando cupón de 4 dólares. Cupón instantáneo. Y también vamos a estar utilizando para estos productos solamente tengo cupones expirados que son de 3 dólares para cada uno de los productos. Pero si usted llega a tener los de 4 dólares que esos están vigentes todavía. Puede utilizar esos para que tengan un descuento adicional. Yo solamente tengo estos de 3 dólares por lo tanto pues estos son los que voy a estar utilizando. Acá descontando todos nuestros cupones me da un total a pagar de 2 dólares con 87 centavos. Vamos a estar recibiendo 8 dólares en Exabat quedando nuestra compra totalmente gratis más ganancia de 5 dólares con 13 centavos. Y aquí vamos a estar haciendo una combinación de ofertas que van a ser los productos de Pumper y la oferta de gasta 30 más los Coverkel. Acá me da un total a pagar en todos estos productos. 70 dólares con 2 centavos. Para esto vamos a estar utilizando un cupón personalizado que es de 10 dólares de descuento en la compra de 60. Ese cupón me lo mandaron a mi correo electrónico. Así que ahí vamos a tener 10 dólares de descuento. Vamos a estar descontando 3 dólares en cupones manufactureros para los productos de Pumper. Vamos a estar descontando cupón manufacturero de papel para los productos de Degree y para Duff. Aparte vamos a estar descontando un cupón digital de 4 dólares ya sea para Degree o para Duff. También vamos a estar descontando 4 dólares de cupón instantáneo para los productos de Coverkel y 3 cupones manufactureros de 3 dólares para los productos de Coverkel. Descontando todos nuestros cupones manufacturero nuestra compra quedaría por 31 dólares con 2 centavos. Esto es lo que nosotros vamos a estar pagando ya sea con Exxavos o de nuestra bolsa. Pero vamos a estar recibiendo lo que son 5 dólares en Exxavos por los productos de Pumper. Vamos a estar recibiendo 10 dólares en Exxavos por los productos de detergente. Vamos a estar recibiendo lo que son 8 dólares en Exxavos por los productos de Coverkel. Quedando esta compra hasta este momento por 8 dólares con 2 centavos. Pero recuerden que la aplicación de Ibota nos tiene el reembolso que es de 1.50 para los productos de Pañal. Quedando esta compra por 5 dólares con 2 centavos. Si lo dividimos entre los 10 productos estos nos estarían quedando por 50 centavos cada uno de ellos. Que está súper súper buenísimo para que lo podamos aprovechar. Si usted tiene ese 10 en 60 y no lo ha utilizado y quiere utilizarlo. Pues esta es una buenísima opción también para que lo puedan aprovechar. Así que aquí vamos a ir a pagar toda esta compra junta. Para que vean que se nos están aplicando perfectamente los cupones. Acá también les hago la invitación si es nuevo por acá que se suscriba. Que activen la campanita de notificaciones. Así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se les será notificado. Así que suscríbase que es totalmente gratis. Y no olvide pues regalarle el like a este videíto. Así que aquí está toda nuestra compra. Como ven por ahí ya están pasando nuestros productos y nuestros cupones manufacturero. Acá vamos a estar rolando todos los extraos que podamos para pues no pagar mucho de nuestra bolsa. Y aquí ya terminamos de pagar. Aquí tenemos nuestro recibo. Ahí se muestran los Pumper, el Game, los Dove, los Degree y los productos de Coverger. Acá están los cupones manufacturero que estuve utilizando de papel. Que fueron 3 de 3 dólares para los productos de Coverger. Los cupones de 4 dólares para los productos de Degree o ya sea Tesorante Dove. El cupón digital de 4 dólares se aplicó sin ningún problema. El cupón de 3 dólares en 2 productos de Pumper. El cupón de 1 dólar para los productos de Game. El de 10 en 60. Y estuve rolando extrao cuando pagar mucho de nuestra bolsa. Y también se estuvo aplicando el de 4 dólares instantáneo para los productos de Coverger. Me estuvieron regresando lo que son 10 dólares en extrao por los productos de Degree y el producto de Game. También estuve recibiendo los 5 dólares en extrao por gastar 20 en productos de Pumper. Y también me estuvieron regresando mis 8 dólares en extrao por comprar 3 productos de Coverger. Acá también me estuvieron regresando lo que son 3 dólares de parte de la aplicación de Ibota. Quedando pues obviamente nuestra compra por 5 dólares con 2 centavos. Recuerden si usted tiene cupones manufacturero de 4 dólares utilice esos cupones. Esta compra le va a quedar mucho más económica ya que tendrá 3 dólares de descuento adicional. Gracias por haberme acompañado. Gracias por terminar de ver el videíto. Si es nueva por acá le invito a que se suscriba, que active la campanita de notificaciones. Así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se le será notificado. No olvide regalarnos ese buenísimo like también. Y pues mil gracias por todo su apoyo y nos vemos en un próximo video. Bye 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 bye.